Muy buena gente, pues siguiendo con la serie de Alan Moore, aquí, como dije en el vídeo anterior, voy a seguir el orden que más o menos me dicta el libro, el de la autosia, una autosia del héroe, pero, bueno, un poco mi... o sea, un poco voy a hacer una guía a yo propia, que no tiene nada que ver, ni oficial, ni escano, ni guía propia. Y aquí os traigo hoy el Capitán Britania, de Alan Moore y Alan Davis. Yo tanto se lo daría a Alan Moore y a Alan Davis, porque Alan Davis hace un pedazo de trabajo increíble. ¿Qué nos va a traer aquí? El contenido original es del Marvel Superhéroes, 387 o 388, The Dark Devils, del 1 al 14, y The Mighty World of Marvel, del volumen 2, del 7 al 13. Esto se publicó en Marvel UK y en Marvel USA. Esta edición de Best of Marvel de Panini tiene 208 páginas a color, papel satinado, tiene un precio de 18 euros, yo no sé si podréis encontrar, seguir encontrando esta edición, porque Panini sacó hace, no sé, el año pasado o este año, a principio del año, no me acuerdo, sacó una edición de, creo que de Marvel Heroes, y bastante más cara que esta, claro. Y no sé si esta, seguro que en Mercadillo de Segunda Mano, en tienda de Segunda Mano, podría haceros con ella. La fecha de publicación de este Best of Marvel de Panini es de 2005, y la de la edición original entraría entre julio del 82 y diciembre del 83. Es uno de los trabajos que hizo Alan Moore para Marvel, y uno de sus primeros trabajos para el cómic mainstream. ¿Y qué nos trae aquí Alan Moore? Pues aquí nos trae un montón de guiños, una reinvención del personaje totalmente, pues el Capitán Britannia siempre ha sido un personaje como muy secundario en Marvel, es un personaje que se hizo prácticamente para Marvel UK, y la verdad es que aquí lo que va a hacer Moore es una cosa que va a hacer mucho en su obra, que es destruir totalmente al personaje y volver como para que resurja de su ceniza. Nos va a traer, la verdad es que historias muy interesantes, a mí este telecomic, esta serie de Alan Moore del Capitán Britannia, me encanta, la verdad es que hay muchos guiños que luego vamos a ver durante toda su obra, como en Myracle Man, como en Watchmen, como en V de Vendetta, me encanta. El dibujo de Alain Davis también es espectacular, aquí estaba en todo lo alto, y nada, os animo a que os acerquéis a ella, la verdad es que con un poco de cuidado, porque no es el típico cómic de superhéroes, es un poco psicodélico, digámoslo así, un poquito, bueno, pues como son los cómics de Alan Moore, tampoco vamos a descubrir nada nuevo. Y nada más, espero que os haya gustado, y un saludo. Y nada más, espero que os haya gustado.